Está con nosotros, que es como una multifunción, porque es coreógrafa, directora, bailarina, profesora, creadora, Pequilán, mi querida Pequilán, bienvenida. Y otra grande, que es Carlita Ibáñez, que canta como los dioses. En vez de Malena, canta el tango, es Carlita canta el tango. Carlita canta el tango, sí. Bienvenidas. Bienvenidas, gracias. Bueno, vienen a presentar en sociedad algo que yo ya conozco. Hoy y el sábado voy a estar allí nuevamente disfrutando Tango Salvaje. Esta propuesta, mirá lo que va a estar esta modelo también, esta bailarina, así con el mandoleón, diría Nismayal. Es impresionante, Nico Lucite. Claro, ella es Tamara Biceglia. Sí, no sé cómo se llama. Una gran bailarina. Es bárbaro. Vino a Rosario con Maximiliano Guerra, porque como es bailarina del Teatro Colón, bueno, tiempo después se dedicó al tango y entonces con Federico Paleo hacen una gran pareja. Federico Paleo es el hermano de Axelén Paleo. Bailaban juntos en una época. Sí, sí, claro, Tamara va a estar, va a estar bailando y además va a ser una de las partes de Miss Tinguet. Era una gran vedette, yo no estaba, cuando Miss Tinguet actuaba en París yo no estaba, pero confieso haber leído que fue la primera vedette que se había estirado tanto la cara que la leyenda dice que cuando murió tenía los ojos abiertos. ¡Ay, qué feíto! Ella dormía con un antifaz como el que te dan en los aviones en primera clase negro. Porque la habían estirado tanto, había quedado con cara de 10, pero de 10 años, pero no podía dormir con los ojos abiertos. Claro, y fue la primera bailarina que baila casualmente con su maestro Botalo, el tango. Que no era de 18, ese era un... No, 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 Botalo, Botalo, un gran maestro que tenía Miss Tinguet en París y por primera vez baila el tango, bueno, bien estilo Valentino, ¿no? Claro, que era el tango. Como se bailaba, claro, sí, estamos hablando de la época de la Belle Epoque. De la Belle Epoque. Igualmente mucha gente se confundió, pensaba que era yo, por el que tenemos el mismo color de pelo. Con la chica. Exacto, como dijiste, no, no quiero humillar. No, pero claro, con el mismo color de pelo se... No sea humilde, que me tenés un lomazo, ¿eh? Vos también tenés lo tuyo. Por eso, pero además contémosle a la gente que hay más de 20 bailarines. Está Carla, está Javier Miguel, una orquesta de grandes maestros y además tiene una puesta impresionante, un vestuario increíble del que doy fe, porque sé dónde compra la señora, piedra al por mayor y, por supuesto, toda la recreación de lo que fue la historia del tango, ¿no? Claro, por eso... Que eso es maravilloso, una cabalgata a través de la historia del tango. Claro, por eso en realidad, en esta foto, que algunas personas, debo decir, me criticaron, me dijeron, ¿cómo ponés? Cuando yo pongo una historia de tango al desnudo, por eso, es porque en realidad nosotros vamos desnudando el tango, partiendo desde 1850 hasta la vanguardia, hasta nuestros días, vamos pasando por todas las etapas y mostrando... La evolución del tango. Toda la evolución. La evolución en Europa, en el mundo... Incluso, por los años que ya está hablando, claramente es el pre-tango, hasta que se llega a lo que es el tango propiamente dicho. Claro, bueno, nosotros partimos... Nos comienzan con mucha permeabilidad de danza, ¿no? Exactamente. En realidad, digamos, una historia de tango al desnudo es una metáfora, digamos. Y también la chica, digamos, con el bandoneón es un desnudo artístico. Exactamente. Pero bueno, sabemos que Rosario, digamos, todavía es una ciudad conservadora. Y sí, sí. No, 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 yo creo que... Son opiniones, yo no creo ni que sea conservadora ni lanzada. Creo que cada uno lo evalúa desde su lugar, ¿no? Pero la obra no tiene nada que ver... Claro, la obra no tiene nada que ver, ni con desnudos, ni con esto, ni con el otro. No es una obra erótica, es la historia del tango. No, no, no. Y si el tango tiene erotismo, lo tiene. Exactamente. Eso es indudable. Es el único baile que se baila de a dos y juntos, ¿no? Y apretado. Bueno, anoche estuvimos casi hasta las dos de la mañana en el ensayo, en el teatro. Y bueno, quienes todavía no habían visto la obra se sorprendían por la cantidad, digamos, por la diversidad de danzas, de elementos coreográficos, de puesta en escena que tiene, que la hacen muy rica, ¿no? Es decir, es una cosa donde el espectador, es decir, en ningún momento la obra de Ká está todo arriba. Además, bueno, desde el inicio del tango, la erupción allá por principios del siglo XX, cómo fue evolucionando su traslado a Europa, cómo lo impregna Europa, Francia concretamente, cómo vuelve el tango. Y cómo logra hoy el lugar que tiene. Carla, vos has viajado con el tango y yo te digo, a veces a uno le sorprende que juega en primera en países que uno no imagina, ¿no? Totalmente, en los lugares más insólitos. Y es nuestra carta de presentación, claramente es nuestra carta de presentación. Acá lo importante del espectáculo, más allá que contamos con profesionales de Buenos Aires, que la mayoría son rosarinos. Y de un nivel profesional, internacional, hay muchos que han viajado, que están afuera, que su carrera se proyecta como la mía afuera. Así que muy contentas y obviamente con la dirección de Peky, que es un lujo y eso hay que decirlo y hay que reconocerlo cuando es así. Hay que decir que es obsesiva, ¿eh? Bueno, no, yo no lo dije. No, no, no trabajé nunca, pero he ido a ver y sé cómo trabaja, ¿eh? Bueno, pero la seriedad, la seriedad, la objetividad, que eso es difícil de encontrar. Y fundamentalmente el respeto hacia el artista. Está bien. Pero además es un respeto también al público, ¿no? La gente ya de Rosario sabe que, por ejemplo, Glamouré, que es una creación de Peky, una marca en materia de calidad de espectáculos de un rubro, nada fácil como es el Music Hall. Exacto. Y saben con qué se encuentran. Yo siempre digo, el que va a ver una revista sabe a qué apuesta, que va a ver una comedia sabe qué es lo que ve, el que va a ver un clásico sabe qué es lo que ve. Y a la hora de ver los espectáculos de Peky, uno sabe que se encuentra también con una marca registrada, alguien que le ha puesto su creatividad y su talento al servicio de jerarquizar un espectáculo nada fácil, ¿eh? Nada fácil que con la cantidad de gente que tenemos arriba del escenario en Rosario con producción rosarina. Y eso no es... Con vestuario, escenografía, orquesta. Son inversiones realmente cuantiosas. Hoy por hoy, hacer un espectáculo... El otro día hablaba con uno de los productores más importantes de la Argentina, con Rottenberg, amigo tuyo también. Y yo le decía, una obra hoy de dos personajes sigue siendo todo un riesgo empresarial hacer un espectáculo como este. Y en este espectáculo, el otro día me preguntaban cuántas personas hay. Bueno, debemos ser más o menos que yo, en total, con la técnica, con todo, 40, 42, 43. De los cuales solamente tres personas vienen de Buenos Aires. No me quiero olvidar, digamos, de contarle al público, y a ustedes también, por supuesto, que viene Germán Salvatierra. Germán Salvatierra es un actor, bailarín de tango, excelente, que baila con cuatro piernas, ¿no? Eso es, pero hay que explicarlo, hay que ir a verlo. Claro, hay que ir a verlo. Suena rarísimo. No es un fenómeno sacado del museo de Madame Tuchot. No, digamos, dos piernas son las de él, pero las otras dos son, digamos, de la mujer que está dentro de él, ¿no? Eso es increíble. Eso es realmente, yo lo vi... Pero es muy parís, porque eso en el lido... Exactamente, claro. Bueno, él estuvo en Europa mucho tiempo, vivió Germán Salvatierra, vivió, dio clases, estuvo en... Paseando su formación en el exterior. Exactamente, sí, actuó muchísimo en el exterior. Y bueno, y ahora estaba de paso en Buenos Aires. Y aproveché. Y aproveché y dije, Germán, me encantaría que Rosario, en este espectáculo, viera lo que haces, porque esto pertenece a la vanguardia, ¿no? Otra de las cosas que va a haber, por ejemplo, una innovación son dos chicas bailando una milonga. Porque recordamos que el tango nació con los hombres bailando, ¿no? Y bueno, y ahora las mujeres también bailamos juntas, sobre todo cuando vamos a las milongas, no nos sacan a bailar. Hay poco bailarín suelto. Claro, entonces bailamos entre mujeres. A tener en cuenta, ojo. Eso también enseño, ¿eh? Por eso, vos hablabas de las clases que daba este bailarín en Europa, pero hablando de eso, estás dando las clases en la Escuela del Broadway, ¿no? En la Escuela, en la Academia del Broadway. Entre Ríos 444, ahí estamos dando clases de tango, todos los estilos. Bien. Estilo villaurquista, estilo milonguero, de tango elegante, vals, milonga. Todas las bailarines. De flamenco, a cargo de Janina Di Pietro. Bueno, ahí casualmente lo están pasando. Y damos becas también, damos becas a bailarines. Bárbaro, o sea, que hay que irse a Entre Ríos 444 y cuando yo lo vea al gordo Ulises, vestido de malevo, con el full y ahí voy a ir yo a tomar clases. Bueno, pero te digo que ya le dije varias veces a Ulises. Le dije a Ulises, vos tenés que venir a aprender, porque yo te aseguro que en un mes... Matamos a varios. En un mes bailamos a pisotones. Bueno, sin embargo, yo aseguro que en un mes ustedes bailan tango. Bueno, vamos a ir de caminca. No te digo, no te hablo del tango de escenario. No, pero Dios permita. Te hablo del tango social. El tango de salud lógica. El tango social. Pobre Mirta que ande pisoteada con los dedos en que salga. Bueno, pero Mirta baila muy bien tango, porque el padre era un gran bailarín de tango. Exactamente. Que alguna vez bailó conmigo también. Mirta, un beso. No sé con qué cámara. Bueno, cualquier cámara nos toma. Mirta, te quiero. Vamos a ponerle un poquito de música, porque la señora no nos va a dejar con la gana de escuchar recién el sábado como canta. Así que, ¿dónde está el micrófono por allí? Acá está, acá está. Está el maestro CD para que te acompañe con la música. El maestro así tipo Hollywood. ¿Has visto? No solamente las traes al canto. No, no, no. No tenemos tanta vela atrás como las traes al escenario, pero porque somos humildes. No queremos mirar. Tal cual. A ver, música, por favor. Vamos, cuando quieras. Dale. Llega tu recuerdo entorbelleno, vuelve del otoño a tardesal. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron, esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de guía, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo fina de un rencor es sin por qué. Y allí con tu impiedad me di morir de pie, me di tu venidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué lluvía y te ofrecí el último café. Te evoco sin razón, te escucho sin que estés, lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de guía, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor es sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué lluvia y te ofrecí el último café. Está aprendiendo, ¿eh? Está aprendiendo, Carlita. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Era fácil, era un estudio donde no hay público. General este clima, estábamos todos como en misa, ¿verdad? Estábamos todos acá. Así que a prepararse, señores, este fue un pequeño aperitivo de Tango Salvaje, el sábado 21 a 30 en el Teatro Broadway. Para que se enciendan las luces del Broadway, hacía falta la Pequi dirigiendo Tango Salvaje. No, 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 no.